Los vientos del recuerdo Los vientos del ayer enciende la nostalgia de un tiempo que se fue Mi corazón cajoneador, naciendo emocionado, vibraba su compás Animador del carnaval Eran las chacareras malditas pa' bailar Un poco de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere bendijar Señor del reza baile, anduvo por salir Paseó con Dan Esteban y caminó a Mailín Colgado a media espalda, a la fiesta llegó Con voz a la manquera, al paisano alegró Entre verano, con el cantor Hermano del Malapo, su danza acompañó El hotel, dicha y pesal Se fue por las trincheras para no regresar Como de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere bendijar Aplausos Aplausos Aplausos